Para estos premios fueron tomadas en cuentas más de 800 películas vistas por 700 millones de espectadores en todo el mundo. Esto da una señal muy clara de que nuestro cine sigue creciendo y por supuesto nuestra cultura y nuestra esencia se lleva a los cinco continentes. Los premios platinos del cine iberoamericano son el camino para que nuestra cinematografía tenga más presencia y sea más vista en el mundo. Sin duda es lo mejor que tenemos, nuestro arte, nuestra cultura y nuestro talento. Ahora nos toca despedirnos, pero nos volvemos a ver en Madrid 2017. Gracias por ver el video.